Y bueno, ahora vamos a tener justamente todo lo que es el tema gestión de residuos de la construcción y demolición, una contribución a la economía circular y nuevas oportunidades para los negocios verdes. Le damos la bienvenida a Marco Antonio Quispe Vilca, que es ingeniero industrial, él es experto en gestión integral de residuos sólidos, plantas industriales de tratamiento de residuos sólidos urbanos y empresas municipales de aseo, especialista en residuos sólidos y proyectos industriales del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Él también es proyectista de los reglamentos nacionales de gestión operativa de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, plantas y neumáticos fuera de uso, residuos de la construcción, demolición para Swiss Contact y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Él ha realizado un diagnóstico nacional de gestión de residuos de la construcción y demolición en Bolivia para el consorcio y para el desarrollo sostenible de la ecoregión andina Condesa. Le damos la bienvenida a Marco Antonio y te cedemos el micrófono. Muchísimas gracias, un gran placer estar con ustedes, un saludo a la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba y su plataforma Cierva, también a Swiss Contact y a Ignorca que también nos acompaña junto a lo que es también el GATSEL, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el Municipal de Cochabamba y también a la empresa sudamericana que están oficiando este foro virtual. También, obviamente, en representación del proyecto AICA, que como tú bien lo mencionabas, estamos haciendo la presentación de la experiencia que hemos tenido en RCD, sobre todo en la región metropolitana de Canata, allá en el Valle Cochabambino, aquí en Bolivia, parte del eje central. Voy a empezar a compartir pantalla para que podamos ya empezar a conocer nuestra experiencia y como dato curioso de entrada nada más para tal vez llamar la atención de todos los participantes y a la vez saludarlos también en el Facebook Live, a tanta gente que se está sumando a este evento, decirles de que en Bolivia, ya de manera natural, muchos negocios verdes han florecido alrededor de los RCDs y de grupos que muy pocas veces nos imaginaríamos estarían activos a estas alturas y en estas condiciones actuales que vivimos. Voy a entonces a presentarles esta presentación. Ustedes me indican, por favor, si la pueden ver. Estimado Antonio, la vemos, pero todavía no está compartida. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a hablar de lo que es el proyecto AICA. Bueno, el proyecto AICA busca contribuir a la resiliencia climática, ¿no? Ante el cambio climático y la seguridad hídrica. A partir de un intercambio de conocimientos, el fortalecimiento institucional, a partir también de lo que son la consideración por parte de las autoridades, los niveles de gobierno de lo que son los efectos del cambio climático, de la variabilidad climática. Y también proponiendo, ofreciendo diagnósticos y también propuestas que ayuden a mejorar nuestra resiliencia como tal. Es una iniciativa regional que involucra a países como Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y en realidad está siendo parte del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, ¿no? También dentro de lo que significa la actuación de la CAP o el Banco de Desarrollo de América Latina. Este proyecto se ha centrado en un inicio a apoyar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y también al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, donde ha centrado, ha enfocado sus esfuerzos, sobre todo viendo también el tema de la complejidad, por ejemplo, como un ejemplo de la cuenca del río Rocha, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los residuos de la construcción y demolición? Bueno, enseguida los definiremos, pero ante un mal manejo de estos residuos existen básicamente tres impactos, ¿no? La contaminación del agua, ¿no? Un mayor riesgo de inundaciones y destrucción de infraestructuras, ¿no? Y por otro lado, una diseminación de contaminantes que provocan a largo, mediano plazo e incluso a corto plazo enfermedades graves que pueden involucrar cáncer, pueden involucrar los residuos de la genética misma, porque hoy en día los residuos peligrosos que sí están involucrados dentro de los RCDs, ya no solamente corresponden a un criterio CRETIP, que reunía lo que es tóxico, inflamable, reactivo, etcétera, sino que también ya hablamos de mutagénicos, que hablamos de residuos cancerosos o cancerígenos y muchas otras cosas más que involucran, por ejemplo, la contaminación de suelos, etcétera, ¿no? Y este panorama se agrava en el contexto del cambio climático, donde existen, en realidad, hay una mayor vulnerabilidad. Si lo ponemos en términos sencillos, si tenemos una lluvia fuerte y desbordes de ríos, si estas cuencas, estos ríos, están contaminados de residuos urbanos y de residuos peligrosos, mucho aún de RCDs que contienen a veces sustancias que aceleran, por ejemplo, el fraguado del concreto, entonces tendremos una situación doble, ¿no?, de exposición doble. Por un lado, a sufrir daños en infraestructura, a sufrir pérdidas económicas, pero también de sufrir afecciones serias a la salud, no solo de los propietarios de esos predios, sino también de la gente que consume esos productos que se siembran en esas parcelas. Pasemos a los antecedentes. ¿Qué son los RCDs? Los RCDs son los residuos de la construcción y demolición, también llamados comúnmente como escombros, ¿no? Son, en realidad, los residuos que surgen cuando uno desarrolla una ampliación, una mejora, una demolición, una construcción de un muro perimetral, una apertura de vanos o algunas mejoras que se hacen en un domicilio o en una obra, o en una obra grande, como por ejemplo la construcción de un edificio donde se demuele una vivienda y se eleva un rascacielos, ¿no? Como ustedes intuirán, los RCDs requieren de una gestión específica. Estos residuos necesitan un tratamiento específico para lograr su aprovechamiento, para lograr la extracción de residuos peligrosos. Según la ley 755 y su resolución ministerial 432 que clasifica los residuos, los RCDs llegarían a ser residuos especiales. Y estos residuos no están considerados dentro del régimen REP, de responsabilidad extendida del productor. Vale decir de que no se puede cargar el costo de su gestión a los que lo generan, sino más bien hay que buscar una distribución de responsabilidades del gobierno municipal, del gobierno departamental y también, sobre todo, del generador, dando un criterio de mejoramiento de la gestión, ¿no? Ahora, nosotros dentro de lo que es el proyecto AICA hemos desarrollado un estudio, un estudio que se llegó a llamar Diagnóstico y Elaboración de Documentos para la Gestión Operativa de Residuos Especiales, en este caso, residuos de construcción y demolición, los RCDs. Como resultados, hemos tenido un diagnóstico del eje, sobre todo del eje central de Bolivia, el eje tropical, local, La Paz, El Alto, Santa Cruz y todo lo que es la región metropolitana de Canata, donde se involucran siete municipios, está Tiquipaya, Quillacoyo, Cochabamba, Cipecipe, Sacaba, entre otros más, Colcapirgua, ¿no? Y, bueno, también hemos obtenido un reglamento, una propuesta de reglamento para gestión operativa de RCDs para el Maya. También hemos obtenido una guía departamental de manejo de RCDs para el gobierno autónomo departamental de Cochabamba, totalmente concluido. Y, por otro lado, también hemos obtenido una guía para la protección de sistemas de drenaje con un enfoque de vulnerabilidad y cambio climático para los residuos en general, residuos sólidos urbanos en general. Y, bueno, dentro de lo que es ya el proyecto del reglamento, hemos manejado una clasificación ya para los RCDs que se dividirían primeramente en dos grandes grupos, los RCDs peligrosos y los RCDs inertes. Y los RCDs inertes, a su vez, se clasifican en petreos y no petreos. Ejemplos de no petreos, materiales ligeros, metales, como, por ejemplo, los féricos y los no féricos, aluminio, cobre, plomo. Y en el tema de los peligrosos, mencionar algunos, por ejemplo, los amiantros, los PCBs, productos químicos, materiales radiactivos, alquitranes, etcétera. En cuanto a lo que es ya la distribución que hemos obtenido nosotros enfocándonos en la RMK, hemos visto de que mayormente lo que se tiene es tierra de excavación, con un 69%. También hemos visto que el hormigón y el ladrillo tienen un aporte muy importante, como se podrá ver en esta torta que estamos mostrando en este momento. El hormigón tiene un 8,23% y el ladrillo tiene un 9,29%. Esto cambia con relación a lo que es la tipología de construcción. Vamos avanzando en mejorar nuestras infraestructuras domiciliarias, residenciales, comerciales, industriales, y esto va a ir cambiando. Pero a 2020, en la RMK, teníamos esta composición de RCD fresco o recién vertido en sitios o botaderos de disposición final de RCDs. Es muy importante aclarar ello. Ahora, ¿cómo relacionamos el cambio climático con lo que es el impacto de los RCDs? Si un ciudadano vierte de manera descuidada o desadecuada, inadecuada, los RCDs, pues los residuos voluminosos o impermeables presentes en los RCDs, como bolsas plásticas, envases de plástico, pueden provocar anegamientos y opusión de drenajes ante una lluvia fuerte, que en realidad ya sería cambio climático. Provocar inundaciones, riadas, desbordes, deslizamientos, y estos a su vez se descargan hacia el medio ambiente y lo que hace de que existan pérdidas económicas en la agricultura. Si en el caso de los RCDs tenemos residuos peligrosos, se tiene contaminación de cuerpos de agua y ante lluvias intensas y sequías se tienen concentraciones peligrosas de elementos no deseados dentro del recurso hídrico. El uso de aguas contaminadas es algo común, por ejemplo, en la RMK. Diseminación de contaminantes. Esto se descarga al medio ambiente y se producen alimentos y agua contaminados. Por otro lado, cuando existen una ausencia de la gestión de RCDs, no existe producción de ecuáridos. No hay productos como losetas de hormigón reciclado, no hay, por ejemplo, arena lavada, no hay materiales o ecoproductos que podrían desarrollarse a partir de la recuperación de RCDs. Y por lo tanto, ante las sequías, existe una sobreexplotación peligrosa de las cuencas. Hay que considerar que los lavaderos y lugares donde se preparan estos áridos naturales de fuente natural son en realidad proyectos que dependen también de las precipitaciones pluviales porque usan el agua del río para lavar los agregados, ¿no? Entonces existe también esta escasez de áridos para la construcción y hay una sobreexplotación de estas cuencas y esto también provoca, ya ha provocado, por ejemplo, en Cochabamba, desbordes de ríos que, como ustedes ya conocen en Tiquipá, ya han provocado serios problemas, ¿no? Y también podemos hablar de lo que son las olas de calor y las sequías. ¿Qué es lo que ha pasado en Cochabamba? Se han acumulado residuos especiales, por ejemplo, en algunos botaderos, han habido olas de calor junto a sequías, se han encendido, en realidad se han sometido a un proceso de calentamiento a estos residuos y han emanado cualquier cantidad de residuos tóxicos a la atmósfera, ¿no? Entonces, esto también es un impacto que está ligado a cambio climático. Vale decir que la combinación entre lo que es la mala disposición de los residuos y el cambio climático es en realidad hacer más complejo el problema del que ya por sí solo es, ¿no? Ahora, para rematar, nada más decir de que entonces tenemos una exposición mayor al riesgo de inundaciones y desbordes, una exposición al riesgo de deslizamientos y hundimientos y, ojo, no estamos considerando a los RSDs como residuos que puedan generar gases de efecto invernadero, ya que, como ustedes han visto al inicio, los RSDs se pueden considerar sobre todo como inertes, entonces no los consideramos a priori como residuos ricos en materia orgánica, por ejemplo, para estos de los gases de efecto invernadero que sí está normado por el IPCC, ¿no? En este caso. Bueno, algunos resultados importantes de nuestro estudio, ¿no? que en Bolivia aproximadamente se generan 0,11 metros cúbicos de RSD por metro cuadrado construido, que se generan 0,72 metros cúbicos de RSD por metro cuadrado demolido. Estos datos han sido verificados en base a estudios de varias ciudades y los nuestros y, bueno, la buena noticia es de que están armonizados con los resultados de otros países de la región de Latinoamérica y el Caribe. En la generación nacional de 2019 en Bolivia llegó a 6,6 millones de metros cúbicos de RSDs. La generación La Paz un poco más de los 700.000 metros cúbicos, igual que lo que es la región de Santa Cruz, que estaba con un poco más, ¿no? con 933.000 metros cúbicos. El peso volumétrico en fresco de los RSDs en la región metropolitana de Cochabamba ha arrojado que tiene un peso específico de 1,175 kilogramos por metro cúbico. Y un dato un tanto, como se dice, ¿no? Un dato bien llamativo es de que en la RMK los RSDs representan un 356% en peso de la generación de RCUs. Casi cuadruplican la generación de RCUs, de residuos municipales. Entonces, estamos hablando en peso de una fracción muy, muy grande que supera con creces a lo que tal vez nosotros nos limitamos a enfocar como gestión de residuos que son los residuos urbanos, ¿no? La recolección. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, encontramos ambos extremos. Encontramos una linda experiencia con la empresa Volcruz, empresa privada que deja los contenedores en las industrias, en las fábricas y por un precio módico que no excede los 300 bolivianos, recoge y se encarga de la disposición final de esos escombros. Solamente, únicamente, se rechaza el contenedor cuando existen residuos orgánicos mezclados con los escombros. En otros casos, no se hace ninguna distinción ni discriminación y se procede a la gestión. Es un proceso que se puede mejorar, hay oportunidades de negocio para procesos posteriores, evidentemente que sí. La extracción de residuos peligrosos, la separación ya conforme a la clasificación que estábamos planteando, pero también tenemos el otro extremo que son carretas o carretones tirados por mulas en la misma Santa Cruz de la Sierra donde se ha hecho un estudio específicamente a este grupo de obreros y ahí estaba también el tema del maltrato animal, etcétera, pero los RCDs tienen diferentes matices dentro de una misma ciudad y en realidad han representado una oportunidad de negocio para diferentes realidades. En el caso de Cochabamba tienen reglamentos ya desarrollados, ellos no los mencionan como RCDs dentro de sus reglamentos, los mencionan como residuos sólidos de obras civiles, RSOC, pero también están muy avanzados, incluso tienen tarifas definidas para el recojo, la recolección y tienen un sitio autorizado en el botadero de Caracar. Este es el mapa que hemos obtenido para la RMK donde tenemos en forma de, en un símbolo de tractor a los rellenos sanitarios de residuos sólidos urbanos municipales y tenemos en puntos verdes a los sitios de disposición de RCDs activos, en naranja los inactivos o poco utilizados y las corrientes de los residuos sólidos urbanos o de los carros basureros en este caso se muestran en líneas segmentadas rojas. Involucra a siete municipios como les decíamos y en realidad la mala noticia es que la mayoría de los botaderos ilegales son ilegales y por otro lado están ubicados en quebradas, en ríos y en muchos casos ríos con cuerpos de agua, con recurso hídrico ahí en el lugar en la temporada, ¿no? Es una realidad muy crítica y que en realidad nos muestra de que deberíamos de trabajar mucho más si nos interesa por ejemplo la gestión de cuencas, ¿no? Sí, ¿cuál es la filosofía de cambio para lo que es la gestión de RCDs? ¿Qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que deberíamos lograr alcanzar si mejoramos la gestión de RCDs? Actualmente lo que tenemos es una explotación de aéreos naturales, una producción de materiales y productos de construcción para la construcción, un proceso de construcción, cuando ya la obra civil cumple su vida útil se hace una demolición y estos RCDs van a botaderos ilegales. Nosotros deberíamos de partir por una premisa de orden de protección medioambiental, iniciar con la extracción de los residuos peligrosos presentes en los RCDs, que no son pocos y que tampoco son de ignorar, más adelante los veremos en detalle. Por otro lado, de esa manera nosotros lograríamos generar negocios verdes ante operadores especializados en extracción de residuos especiales, como adelanto, por ejemplo, de residuos de asbesto. También deberíamos de ya no llevarlos a los botaderos ilegales, sino más bien llevarlos mínimamente a un relleno de sanitario para residuos inertes, que sí contempla ya la ley 755. Por otro lado, también deberíamos hacer un reciclaje y tratamiento de RCDs que deberían incrementarse en volumen conforme pasa el tiempo. Estas acciones permitirían bajar el volumen de residuos confinados en botaderos ilegales, además de mejorar la recuperación o mejora de suelos con los rechazos de RCDs inertes del reciclaje, de las plantas de reciclaje de RCD que tendríamos y obviamente también hacer mayores ecoproductos, ¿no? Ecoproductos que se pueden fabricar a partir de lo que son los RCDs recuperados. También hablar de los RCDs históricos que por su naturaleza inerte pueden seguir siendo aprovechados en plantas de tratamiento, o sea que no solamente tendríamos la posibilidad de captar esos RCDs de obras nuevas sino también de antiguos botaderos de RCDs. Reaprovechamiento de reciclaje de RCDs. Aquí en la fotografía vemos a un grupo de personas entregando material a una empresa que se llama Recumed en Cochabamba y en este caso están entregando todo lo que es chatarra o jalata y también fierro de refuerzo de construcción. En Cochabamba tenemos un mercado para lo que es la madera para encofrado ¿no? Esta madera de encofrado una vez utilizado se puede aplicar cuando está fraccionado y totalmente dañado en chicharronerías ladrilleras chicharías y empresas constructoras como carboneros también ¿no? Estos ya son resultados del trabajo de campo y las entrevistas a la gente que está trabajando con estos residuos las maderas vigas marcos puertas y ventanas en buen estado se comercializan en cinco puntos grandes en la ciudad de Cochabamba donde existen asociaciones como la asociación Luis Espinal que se especializan en la venta de puertas y ventanas en buen uso que pueden reutilizarse en obras de menor porte que de las que se ha demolido ¿no? El fierro de refuerzo es uno de los residuos más interesantes hay empresas como Cademet Recumet y otras tantas informales que incluso manejan a veces mayores volúmenes y obviamente hay empresas que en este caso formales sí están recibiendo ya residuos de empresas constructoras en el caso de Cademet la piedra la piedra es una recuperación muy pobre rara vez ya que el precio del metro cúbico es mucho menor al que se obtiene en canteras de áridos naturales los envases de polietileno de alta y baja densidad sí se están recuperando son botes de pintura látex sobre todo lo que se ha podido observar en el trabajo de campo y tienen mercado para la producción de politubos calaminas se las recupera no se vende mucho tampoco llegan muchas porque ojo ya se da un reuso en la misma obra para cerco perimetral de protección o provisional es a veces donde se realiza o los propios obreros de las construcciones que se están demoliendo pues se las llevan para construir en área rural casas de dos aguas etcétera casas más pequeñas y en caso de la tierra de excavación y escombra es un dato muy interesante de que hemos visto de que varios botaderos de RCDs están ubicados en sitios donde anteriormente se ha hecho huecos por la explotación de arcilla para la producción de ladrillos de Texas esos huecos son aprovechados por la misma gente del lugar que autoriza a los volqueteros de que viertan sus RCDs para rellenar y recuperar el predio entonces ha sido muy muy raro tener esto de que incluso hay una cuidadora del predio y que no permite el ingreso de ningún otro del sido que no sea escombros pero sin ningún tipo de gestión en cuanto a las principales fracciones como les decíamos las puertas la chatarra y también en este caso hablar de los residuos peligrosos que no se separan aquí si ya el amianto o el asbesto que lo conocen muchos es ignorado tanto el operador como el promotor de la obra desconocen el peligro al que se exponen cuando están desmontando una cubierta de fibrocemento en este caso que hubiese utilizado por mala suerte un tejido de amianto azul en este caso conocemos de que empresas como Duralit hasta hace unas décadas atrás utilizaron este tipo de textiles no solo Duralit sino todas las empresas productoras de este tipo de paneles de fibrocemento y conocemos de que la exposición simple a una pequeña pelusa o textil de este tipo de residuos provoca graves lesiones en los pulmones y es en realidad un causante del cáncer de pulmón pero hemos visto también en viajes que hemos desarrollado al sector rural de Cochabamba de que los techos antiguos lastimosamente son de fibrocemento que hay también tanques de agua de fibrocemento entonces es una tarea pendiente en la que se tiene que trabajar y de manera urgente hemos encontrado como les decíamos grupos que ya están trabajando de manera natural en el aprovechamiento de los CDs hemos encontrado cinco botaderos donde hemos detectado a 19 personas en su mayoría mujeres adultos mayores son señoras que vienen a veces de municipios alejados del lugar donde se está trabajando y se dedican a recuperar materiales valorizables en el lugar preparan su alimento en el mismo lugar tienen incluso a veces la ayuda de sus hijos hijos pequeños a veces llevan incluso a sus bebés pero siguen trabajando y recuperan los materiales sobre todo el fierro de construcción las hojalatas la madera y son ya grupos en su manera en su idiosincrasia bien organizados porque se llevan incluso a veces muchas veces el detalle de asistencia se controlan entre ellos de que estén o no cumpliendo los cupos de producción y sobre todo las hemos encontrado en el sector de en este caso de Champarrancho en Cochabamba hemos estado en Cerro Blanco también hemos estado en en otros sitios como el de Quillacoyo por ejemplo donde hemos encontrado también grupos un poco menores también hemos detectado dos chatarreras formales las que decíamos que están comprándoles a estas mujeres la hojalata y el fierro también hay 11 herrerías artesanales que están en Iruncoyo en Quillacoyo y están fabricando de fierro de refuerzo de construcción pata y cabras ganchos están fabricando palancas y las hacen de manera artesanal ahora el fierro de refuerzo y la hojalata se exporta y en menor medida también se remite a fundidoras nacionales el caso de Oruro por ejemplo los precios el fierro está a 0.70 bolivianos el kilogramo la madera a 18 bolivianos por metro cúbico la hojalata a 0.40 el kilogramo la piedra a 15 el metro cúbico el cartón a 0.20 centavos por kilogramo el PET a 0.73 el politiquero de baja densidad está a 0.40 el PET a 0.85 las puertas a 145 la unidad las ventanas a 85 y las calaminas a 25 por hoja estos son precios promedio de todo lo que hemos ido viendo y en realidad hay un mercado ya existente y las personas que hemos visto tanto las segregadoras como las personas que comercializan estos residuos recuperados de RCDs no tienen ningún apoyo ni de organizaciones no gubernamentales ni gubernamentales pero aún así han llevado adelante su negocio verde y para rematar si uno se pregunta qué es lo que más da para comer a estos grupos en lo que es el aprovechamiento de RCDs sin lugar a dudas el fierro el fierro de refuerzo o la hojalata que se recupera de los RCDs KDMED y RECUMED sobre todo esta última en una entrevista nos señalaba de que no importa la cantidad que se acopie siempre habrá mercado les hablo de condiciones pre-pandemia o sea de que no importaba de que si al año teníamos un tope operativo propio de la empresa de unas 40 toneladas por mes si doblábamos o multiplicábamos ese volumen pues siempre había mercado para la exportación que no había un techo entonces eso también nos muestra de que sería un sector donde si se podría intervenir de manera segura ahí están nuestras creadoras estos puntos que les mencionábamos en cuanto a lo que significa ya las perspectivas para lo que son el desarrollo de negocios verdes consideramos importante de que el Ministerio de Medio Ambiente y agua y también todas las plataformas como Cierva Fundare también en este caso La Paz con el Kiosco Verde tienen que promover la reglamentación el marco jurídico y el modelo de gestión operativa para que se pueda apoyar ya de manera decidida a todos los negocios verdes que se implementen en lo que es la gestión de Mercedes en este caso el modelo de gestión que planteamos es de que se haga una discriminación entre pequeños y grandes generadores los grandes generadores estarían obligados a poner en obra sus contenedores especializados para LCD los cuales deberían ser gestionados por un operador autorizado llevarlos a una planta de reciclaje y recién posteriormente llevarlos a un relleno sanitario de residuos inertes en el caso de los pequeños podrían utilizar puntos verdes pero siempre sí o sí haciendo una extracción de los ríos peligrosos ya que mientras más etapas tengamos y sean de más arranque o de inicio para esta extracción se garantizaría la pureza de los materiales y evitar pérdidas o problemas de proceso a su vez también estos podrían transferir o transportar sus residuos en pequeñas cantidades que están definidas dentro del reglamento propuesta que podrían trasladar en vehículos propios hasta un punto verde un centro de acopio ya que en la práctica les parecería tal vez más cómodo que llevarlos hasta una quebrada o río cercano ya que el punto verde estaría en un lugar más céntrico que la quebrada o el río cercano donde actualmente los llevan en vehículos propios y todo esto centralizado en lo que es el permiso de construcción o sea que cuando usted quiera construir presenta su permiso de construcción ante el gobierno municipal pero ahí tiene que presentar también su plan de manejo de RCDs y tenemos ya los formularios y los formatos las proformas las formas bien establecidas para que se puedan hacer los registros y también las inspecciones por parte de lo que es el municipio en municipios pequeños menores a 10.000 habitantes el procedimiento de la planta de reciclaje puede obviarse y directamente después de la extracción de reciclaje pasar a lo que es un relleno sanitario para sí o sin éste hay iniciativas ya más avanzadas como la producción de ladrillos tipo Lego con mezclas en frío que ustedes muy bien las conocen tal vez aportar un poco con el caso de Volp Plus que la hemos analizado a profundidad en el estudio están los detalles del procedimiento el proceso los costos de esta empresa han estado también los procedimientos de los ladrillos Lego seguramente Swiss Contact los conoce muchísimo más y los ha apoyado directamente en el Alto también conocemos de la Universidad Técnica de Oruro con su producción de los ladrillos ecológicos en este caso también hablar de la empresa Cinco en Cochabamba que también han producido ladrillos ecológicos y han ganado varios premios y en el caso de Oruro donde se está implementando ya una planta para el reciclaje de los escombros que estaría ubicado en Socamani con una inversión de 7 millones por ejemplo tenemos avances en lo que es la gestión de este tipo de iniciativas ahí está el caso de Cinco cuando hicimos un relevamiento con la Cámara Departamental de Construcción de Cochabamba Consierva Gam Tiquipaya Colina Swiss Contact en el tema en el tema de RCD nos hablaron de Cinco y cuando ya hicimos el trabajo de campo encontramos a esos otros actores que son nuestro aporte como proyecto AICA para lo que es la gestión de RCD y la protección también de lo que son las cuencas y lo que es también incrementar la residencia en el cambio climático ¿no? una tarea pendiente sería ya el estudio ¿no? de los morteros o de los concretos arquitectónicos porque un mercado seguro para los morteros o hormigones que se hagan a base de los RCDs recuperados sería la aplicación de estas mezclas en paisajismo en obras arquitectónicas que no requieran grandes resistencias ¿no? pero sin embargo hay un estudio de la planta de Cemex Centonjuelo en Colombia donde se ha demostrado que en el peor de los casos teniendo una buena pureza de inicio de los RCDs se logra reducir un 20% de la resistencia cuando se utilizan escombros en realidad como input para estas mezclas ¿no? el aprovechamiento del hierro en las hierrerías que ya lo habíamos mencionado hay un poco de fotografía de los lugares donde también se comercializan hemos incluso entrado al detalle de ver dónde se comercializan estos productos los recuperadores de puertas en este caso también un poco enfatizando más en las segregadoras pues las hemos identificado se ha hecho también un análisis socioeconómico de estas personas que sufren mucho a causa del alcoholismo por ejemplo que se ha hecho una personalización un análisis de lo que significa su realidad socioeconómica ¿no? entonces mujeres violentadas por el tema del alcoholismo que se sufre en sus parejas en sus hijos muy interesante ¿no? de conocerlo y de apoyarlo en posteriores acciones por ejemplo de Cierva o de Swiss Contact ¿no? otras iniciativas para hacer negocios verdes tal vez dedicarse a extraer de forma profesional el amianto hay amianto en las construcciones actuales en Bolivia tal vez incluso si se tratan de empresas privadas más grandes poder entrar a lo que significa ya las plantas de reciclaje e industriales ya que los residuos peligrosos están presentes estas son fotografías de la región metropolitana de Canata algún detalle también de todos los residuos peligrosos en los RSD sobre todo lo que son pinturas ¿no? removedores de grasa madera tratada los restos de PVC los restos cerámicos espumas térmicas etcétera ¿no? y alguna experiencia que se tiene por ejemplo en Pasto Colombia con unas plantas pequeñas donde si se hace una producción de prefabricados recientemente La Paz ha iniciado su planta de recuperación de RSD con un tratamiento mecánico con trituradores y con overbands o separadores magnéticos una línea ya piloto pero que ya va arrancando en Santa Cruz este este pre-triturador móvil de gran capacidad 600 toneladas por hora que es en realidad una máquina que cuando entre en funcionamiento pues ya va mejorar los indicadores de reciclaje de RSD de manera sorprendente en Santa Cruz también hemos investigado que en Santa Cruz la empresa Volcruz por ejemplo estaba a punto de comprar una recicladora de escombros y decidos de la marca Rockster es un proceso vía seca donde se incrementarían sus volúmenes de tratamiento y esta empresa está patrocinada en Bolivia por Semaico limitada y ellos venden esta tecnología y pueden traerla incluso también hemos investigado que el municipio de La Paz ha estado en cierto momento interesado en implementar una planta no solamente ya desde ciclaje en seco de RSD sino más bien ya de lavado de RSD donde se obtiene por un proceso ya de lavado sedimentación prensado ya arena lavada grava lavada que en realidad tienen precios de mercado muy convenientes se ha hecho una evaluación financiera y también están tras de ello básicamente es eso muchísimas gracias a todos ustedes por su atención un placer muchas gracias Marco Antonio muy interesante de la exposición que nos has hecho te pido por favor que igual que los anteriores expositores nos dejes tus contactos en el chat para que los participantes te puedan hacer las consultas respectivas muchísimas gracias a todos saludos